Estamos dando inicio a esta jornada conocida como el día de contra el dengue, desplegando acciones coordinadas a nivel interinstitucional, ejerciendo control y evitando la propagación del dengue en nuestro municipio. Quiero agradecer muy especialmente al señor gobernador, doctor Luis Enrique Duzán López, a la Secretaría de Salud del Departamento, quien se ha hecho presente hoy en el municipio de Tello, impulsando esta importante jornada, haciendo el control de vectores, llevando a cabo acciones de fumigación que son importantísimas para preservar la salud y la vida de nuestros habitantes del municipio. Quiero también agradecer a cada una de las instituciones que se ha hecho presente hoy, a las empresas públicas del municipio y a su gerente, a la S. Miguel Barreto López y a su gerente, a todo el equipo PIT que hace presencia hoy y despliega acciones importantes, a nuestra Dirección Local de Salud, especialmente agradecimiento, repito, a la Secretaría de Salud Departamental y a la Gobernación de Luila, y un reconocimiento también especial a este puñado de jóvenes que hoy se ha hecho presente y se ha vinculado a esta campaña para ayudarnos a controlar la propagación del dengue en el municipio de Tello. Quiero pedirle a la comunidad también la total disposición y colaboración para facilitar el trabajo que este puñado de personas tan importante hace hoy en favor suyo, en favor de nuestra comunidad y en favor de la salud y de la vida de los habitantes del municipio de Tello. Creo que de esta forma, conjuntamente, generaremos conciencia y lograremos prevenir que el dengue nos siga ganando terreno. ¡Pero nos impende! ¡Entre todos podemos!